Ella es Ana María Franco, una joven emprendedora que gracias al SENA y al Fondo Emprender pudo materializar su idea de negocio. A partir de esa experiencia que tuve con el SENA nació mi empresa que es EcoBikes o Productos Ecológicos CV. Esto se basa en bicicletas de spinning que generan energía eléctrica para hacer los gimnasios ecosostenibles. Todo lo que genere movimiento a nivel mundial puede generar esa energía y esa energía limpia, son energías totalmente renovables. Entonces queríamos dar como, abarcar todos esos subsistemas, no solamente la generación, el medio ambiente, el deporte, el bienestar, sino también generar energía eléctrica a partir de fuentes inagotables. EcoBikes no solo busca cuidar el medio ambiente, también quiere generar un impacto social a través de la creación de empleo en diferentes cadenas productivas que van desde el diseño, la salud y la arquitectura. Después de que uno tiene más de casi 20 años de estar estudiando entre el colegio, bachillerato, universidad y especialización, lo más lógico es vos salir a generar empleo, no salir a pedirlo. Y afortunadamente con apoyo del SENA estamos logrando que sea EcoBikes en Colombia directamente acá en Medellín donde se empiece este cambio. Realmente la gente tira por la borda buenos proyectos por lo difícil que es llevarlos a cabo, pero siempre y cuando tenga uno ese acompañamiento de estas entidades como el SENA, es que perseveren y sigan creando su plan de negocio paso a paso como ellos lo acompañan, porque eso realmente es lo que lleva al éxito de la empresa. ¡Gracias!